Bienvenidos a nuestro seminario en acceso a alimentos durante una pandemia. Somos familias en acción. Nuestra misión es fortalecer la salud y el bienestar de las familias y comunidades latinas. Por medio de nuestro programa de nutrición y equidad Abuela, mamá y yo y en colaboración con Hunger Free Oregon hemos creado este seminario para compartir diferentes recursos para tener acceso a alimentos durante esta pandemia. Sabemos que en estos tiempos el acceso de alimentos es crítico y creemos que juntos podemos compartir estos recursos y asegurarnos que todas las familias latinas tengan suficiente comida en sus casas. Vamos a hablar acerca de WIC, SNAP, almuerzos escolares, dispensas de comida, Meals on Wheels y otros recursos. Sabemos que muchos de los recursos se están actualizando constantemente y estamos tratando de mantener la información actualizada día con día. Esta pandemia está afectando a muchas familias latinas. Muchos siguen trabajando y haciendo trabajo esencial para traernos alimentos a nuestros hogares todos los días. Algunos tienen menos horas. Algunos no están calificando para el estímulo federal. Algunas de nuestras familias y comunidades no tienen acceso a servicios médicos, o no tienen seguro médico o hay barreras de idioma, o miedo por cuestiones legales. Esta pandemia está afectando a las comunidades latinas de forma desproporcionada. Queremos reconocer, honrar y valorar todo el trabajo que está haciendo nuestra comunidad para salir adelante durante esta pandemia. El día de hoy vamos a compartir información y recursos para encontrar comida y alimentos para familias latinas durante esta pandemia en el estado de Oregon. Creemos que juntos podemos compartir estos recursos en nuestras comunidades y asegurarnos que nuestra gente no esté pasando hambre. Queremos unirnos en solidaridad y hacer una comunidad más resiliente. Sabemos que esta pandemia está afectando absolutamente a todos, en diferentes niveles y formas, pero no estamos solos. Hay otras organizaciones tratando de apoyar nuestra comunidad latina en este momento y vamos a salir adelante con una comunidad más resiliente y fuerte. Vamos a revisar los siguientes recursos. SNAP, almuerzos escolares, despensas de comida, WIC, Meals on Wheels y algunos más. Vamos a comenzar con lo que es SNAP. En inglés significa Supplemental Nutrition Assistance Program. Este es un programa federal, existe en todo Estados Unidos y ofrece asistencia nutricional a millones de personas y familias de bajos ingresos. El programa ayuda a mejorar la salud de individuos de bajos ingresos, proporcionándoles un medio para satisfacer sus necesidades nutricionales. En estos momentos, SNAP es crucial. Si ustedes perdieron su trabajo o conocen a personas que perdieron su trabajo o que tienen menos horas, pueden ser elegibles para SNAP. SNAP también se conoce como estampillas de alimentos o estampillas de comida. Muchas familias están preocupadas por no tener suficientes alimentos en casa o no poder pagar la renta y tener servicios médicos o tener necesidades básicas. SNAP puede ayudar a traer más alimentos al hogar. Vamos a platicar acerca de unos cambios que están ocurriendo en SNAP durante esta pandemia. Las oficinas de DHS siguen abiertas, pero también se puede llenar la forma o la solicitud en línea, correo electrónico, correo o fax. Hay muchas localidades dependiendo de donde uno viva. Uno tiene que buscar su oficina de DHS local, pero también se puede hacer por medio virtual. Se puede imprimir la forma y mandarla por correo o por fax o correo electrónico. Una vez que uno aplica para SNAP, nos llega una tarjeta llamada EBT o Oregon Trail Card. Con esta tarjeta, uno puede comprar alimentos en supermercados, mercados de agricultores y en línea. También uno puede pedir comida por medio de Amazon y Walmart y ellos hacen entrega a domicilio. Antes de COVID-19, SNAP tenía límite de tiempo para personas solteras trabajando. Entonces, si yo soy una persona trabajando y califico para el SNAP, antes solamente podía utilizar los beneficios por un periodo de tiempo corto. Sin embargo, durante esta pandemia han suspendido esto para poder apoyar a más personas durante esta crisis. SNAP no solamente es la tarjeta EBT, la cual se usa para comprar comida, sino también hay algunas formas que uno puede utilizar SNAP. Una de ellas es teniendo descuentos con el teléfono, internet de bajo costo. También uno puede utilizar SNAP para los mercados agrícolas. Hay un programa que se llama Double Up Food Box, en el cual uno puede ir con su tarjeta de SNAP y recibir mayores beneficios, es decir, mayor cantidad de frutas y verduras a un menor costo. Con esta tarjeta, les dan el doble de la cantidad. También hay descuentos de transporte público y las personas que califican para el SNAP, también califican para el desayuno y almuerzo gratis en las escuelas. Aquí en el condado de Multnomah, hay muchas personas que son expertas en SNAP y les pueden ayudar a llenar una solicitud. Y también en el estado, uno puede hablar al 2-1-1 y ellos también pueden ayudar para aplicar para SNAP y responderles cualquier pregunta. ¿Quién es elegible para SNAP? Lo primero que tenemos que analizar es esta tabla. Dependiendo del número de personas que vivan en el hogar, va a depender la cantidad máxima, equivalente o de ingreso menor. En la columna derecha está la cantidad mensual, que es el máximo que uno puede ganar, dependiendo del número de personas que vivan en casa. Por ejemplo, en mi caso, en mi casa viven dos personas. Tendríamos que ganar el equivalente de 2,658 o menos para poder aplicar para SNAP. Si en mi casa viven cuatro personas, tendríamos que agregar 691 a la última cantidad donde dice tres. Las cantidades mensuales suben 691 dólares por cada persona adicional. Vamos a hablar acerca de SNAP y carga pública. Hay muchas dudas y mitos acerca de la carga pública, los cambios y los beneficios de SNAP. Vamos a ver dos escenarios. El primer escenario es si una persona tiene su tarjeta verde. Y el segundo escenario es si la persona no tiene tarjeta verde. Primero vamos a hablar acerca de las personas que tienen tarjeta verde o green card. Si una persona tiene su green card y está solicitando su ciudadanía, no hay prueba de carga pública para usted. En este caso, puede aplicar y conservar el beneficio de SNAP. Si usted está renovando su tarjeta verde, tampoco hay prueba de carga pública para usted. Usted puede conservar el beneficio de SNAP o incluso aplicar para beneficios. Si usted está por salir de los Estados Unidos por seis meses o más, aquí sí podría aparecer la cuestión de la carga pública. Si más adelante usted trata de ingresar a Estados Unidos, en este caso la recomendación es que consulte a su abogado de inmigración. Para ser elegible para SNAP, las personas que tienen una tarjeta verde típicamente necesitan haber tenido el estado de residente permanente legal durante cinco años, al menos que sea un menor de 18 años. Ahora vamos a hablar acerca del caso de si usted no tiene una tarjeta verde. Lo primero que es importante mencionar es que los inmigrantes adultos no elegibles para SNAP, por ejemplo, las personas que no tienen papeles, pueden conseguir este beneficio para los miembros elegibles de su hogar. Por ejemplo, hijos que son ciudadanos estadounidenses. Si ustedes conocen a alguien en la comunidad que no tiene papeles, pero tienen niños que hayan nacido en los Estados Unidos, pueden aplicar para SNAP. Si usted está recibiendo SNAP para sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, o para las personas con las que usted vive, su uso del beneficio de SNAP no incluye ninguna prueba de carga pública que se le haga. Usted puede conservar este beneficio para sus niños y familia. Si usted es refugiado o asilado, si tiene una visa U o un inmigrante maltratado, tampoco no le aplica la carga pública. Usted puede conservar este beneficio. Si usted tiene DACA, TPS, visa U o si es inmigrante juvenil especial, no hay carga pública para usted, pero no es elegible para SNAP y no les dará los beneficios. Muchas familias inmigrantes que no tienen papeles, pero sus hijos nacieron en Estados Unidos, pueden aplicar para este beneficio y no tiene absolutamente nada que ver con la carga pública y es completamente seguro para ellos utilizar este beneficio a nombre de sus hijos. Ha habido algunos cambios en SNAP durante esta pandemia. El DHS en Oregón está emitiendo suplementos de emergencia a muchas familias para ayudarles a comprar alimentos durante esta crisis. El Congreso aprobó beneficios suplementarios especiales de SNAP en respuesta a la pandemia. Algunas familias que no estaban recibiendo la máxima cantidad de SNAP ahora lo pueden recibir. La recomendación es checar su tarjeta de EBT y actualizar al DHS si usted acaba de perder su trabajo o si le redujeron sus horas, porque puede ser elegible para beneficios adicionales. El DHS no va a enviar ningún aviso si usted va a recibir SNAP adicional. Entonces, nosotros como promotores de salud y líderes comunitarios, tenemos que hacer la recomendación de que las personas revisen su saldo y la cantidad de su beneficio mensual de SNAP mediante las siguientes opciones. Puede usted hablar al teléfono que está en la parte de atrás de la tarjeta EBT para revisar su saldo o también lo puede checar en el sitio web ebth.com. El 11 de abril se depositó el primer pago adicional a las tarjetas de SNAP. El 9 de mayo y el 11 de junio se va a depositar el nuevo pago adicional. Si ustedes no tienen SNAP pero piensan que ahora pueden calificar para SNAP, presenta una solicitud. Si se recibe la aprobación también puede calificar para el pago adicional para el SNAP. Para más información puede visitar la página de oregonhunger.org-apply-for-SNAP o hable al 211 y pueden ayudarle a asignar la aplicación y responder sus preguntas. Hay diferentes formas para aplicar para SNAP. Una es en línea en la página o también pueden bajar este PDF e imprimirlo, llenar la aplicación y enviarlo por correo electrónico. Pueden encontrar su oficina de DHS y llamar por teléfono para pedirles que le manden una o puede llamar al 211 y preguntarles acerca de SNAP. Ellos pueden apoyarlos en llenar la aplicación y clarificar cualquier duda. Paso a paso, lo primero que tenemos que hacer es llenar una solicitud. Una vez que se llene y se entregue la solicitud, te van a llamar por teléfono para una entrevista telefónica. Cuando hacen esta llamada, tratan de llamar el mismo día varias veces. Si uno manda su solicitud, hay que estar pendientes al teléfono porque van a hablar para darles una fecha para una entrevista telefónica. En la entrevista telefónica les van a hacer preguntas y les van a pedir tal vez que les manden unos documentos. Ahorita, durante la pandemia, no están pidiendo talones de cheque si uno perdió su trabajo. Tal vez nada más le piden el último talón de cheque. Después, aproximadamente, tarda una semana en que se aprueben sus beneficios. Recibirás tu tarjeta y con esta tarjeta será enviada a tu domicilio. Una vez que tengan esta tarjeta, lo podrás utilizar de inmediato. Es importante checar el saldo en la parte de atrás. Está el teléfono para ver cuánto dinero tienen. Los beneficios van a llegar cada mes y puedes usar tu tarjeta en supermercados, mercados de agricultores y se usa de la misma forma que una tarjeta de débito. Vas a tener una clave o PIN y pueden aprender más acerca de esta tarjeta en la página que está aquí abajo. Y hay información en inglés y español. Double Up Food Box es un servicio en el cual sus beneficios de SNAP se duplican. Por cada dólar de SNAP que gasten en los mercados agricultores, va a recibir un dólar adicional para gastar en frutas y verduras locales, hasta 10 dólares por visita. Es una forma para hacer rendir más el dinero para comprar frutas y verduras frescas y locales. Ustedes pueden encontrar más información acerca de Double Up Food Box o dónde encontrar un mercado de agricultor en este sitio web. También pueden llamar al 2-1-1. Los beneficios de SNAP también se pueden utilizar para comprar una caja de CSA a mitad de costo. SNAP también está disponible para estudiantes universitarios. Sabemos que el hecho de que las universidades estén cerradas afecta que los estudiantes tengan acceso a alimentos, cuidado médico y vivienda. Los estudiantes universitarios se consideran una población vulnerable y no tienen suficiente comida. Es importante compartir que estos estudiantes también pueden aplicar para esto y compartir estos recursos con ellos. Como resumen acerca de los cambios de SNAP durante COVID-19, en primer lugar es importante reportar cambios a su oficina de DHS. Si está trabajando menos horas o perdieron su trabajo, es importante reportarlo, incluso si ya estaban recibiendo SNAP, porque es posible que califiquen para más beneficios. Si perdiste tu trabajo o te redujeron las horas, es posible que ahora califiques para SNAP. Para las personas que tienen que reportar o volver a aplicar para el SNAP durante marzo hasta mayo, los beneficios de SNAP se activarán automáticamente y te lo darán por seis meses. Ahora vamos a hablar acerca de almuerzos escolares. Sabemos que en las escuelas en todo el estado de Oregon ofrecen desayunos y almuerzos escolares a reducido precio o gratis. Durante el cierre de las escuelas, se siguen ofreciendo alimentos gratis para todos los niños de 1 a 18 años de edad. No se necesita llenar ninguna aplicación y los niños no tienen que ser parte de la escuela. Este servicio no tiene absolutamente nada que ver con su estatus migratorio o la carga pública. Los niños no tienen que ser de la misma escuela para poder recibir un desayuno o almuerzo gratis. Todos los alimentos son gratis. En algunas escuelas, el desayuno y almuerzo se pueden servir al mismo tiempo que algunas escuelas dan comida para varios días. Algunas escuelas tienen servicio a domicilio. Esto se conoce como grab and go porque les van a dar el paquete de comida para llevarse a la casa. Cada distrito está operando de diferente forma, así que la recomendación es checar en línea para encontrar la escuela más cerca a usted, el horario y los requisitos. Ustedes pueden encontrar almuerzos escolares por summerfoodoregon.org. Tiene una mapa de todas las escuelas. Pueden ustedes buscarlos por distritos escolares. También pueden mandar un mensaje de texto al 877-877 y después el mensaje ponen food o comida. Les va a llegar después un mensaje de texto pidiéndoles su dirección. Si ustedes no se sienten cómodos o sus clientes no se sienten cómodos, dando su dirección, puede usted poner una dirección cercana o de la escuela o una oficina, tienda o un lugar de que le quede cerca de su casa. Y después les va a llegar una lista larga de donde pueden ustedes encontrar almuerzos escolares o almuerzos para niños. Este es un recurso que tal vez en nuestra comunidad sea una manera fácil de acceder porque sería vía de mensaje de texto. Toda esta información se encuentra en OregonHunger.org COVID-19. DHS aprobó más beneficios para las familias que tienen hijos que son elegibles para almuerzos gratis o reducido costo. Estas familias recibirán beneficios para comprar alimentos durante el cierre de las escuelas. Se conoce como PBT Pandemic. Este beneficio será para 351,000 estudiantes en el estado de Oregon. Los beneficios serán retroactivos a partir del 16 de marzo y cubrirán los meses de marzo, abril, mayo y junio. Este beneficio no será relacionado con la carga pública ni el estatus migratorio. Si ya recibe SNAP y tiene hijos que son elegibles para almuerzos escolares gratis o de reducido costo, recibirá sus beneficios automáticamente en su tarjeta EBT. Para los estudiantes que reciben SNAP, recibirán una tarjeta de Oregon Trail Card con beneficios. El banco de comida de Oregon será enviada a sus domicilios. Si perdió su empleo o redujeron sus horas, aplique en línea en ode.stay.org o conéctase a su escuela. Otro recurso en el grupo de Oregon son las despensas de comida. El banco de comida de Oregon está ofreciendo comida de emergencia. Ustedes pueden encontrar una despensa de comida y mercados cerca de su área en el sitio web que está aquí. Lo llaman Food Finder. El banco de comida de Oregon jamás les harán preguntas acerca de su estado legal. Pueden pedirles una identificación, pero no es un requisito. No les pueden negar comida. Van a pedir que ustedes compartan el número de personas que viven en su hogar, un hombre y en unas despensas sus ingresos. Pero no es necesario verificar absolutamente nada. El banco de comida está tratando de hacer llegar la comida a todos los lugares donde se necesita, disminuyendo barreras. Están también siguiendo las pautas de salud e higiene para prevenir el COVID-19. Las despensas de comida no están relacionadas con la carga pública y toda la información que ustedes comparten es completamente confidencial. Si una familia no tiene hogar o prefieren no poner su dirección, no lo tienen que hacer. Hay un formulario de designación de representante autorizado. Este formulario es para que otra persona recoja alimentos en nombre de otra familia. Por ejemplo, nosotros trabajamos con familias que tienen enfermedades crónicas y posiblemente no tienen transporte o sean una población vulnerable. Lo que yo puedo hacer como promotora de salud es llenar esta forma. Solo necesito saber el nombre, cuántas personas viven en el hogar y el ingreso. Con esta forma puedo ir a una despensa de comida y recoger comida para ellos. Y si yo trabajo con cinco familias, puedo llenar esta forma cinco veces por cada familia e ir una sola vuelta a recoger comida para las cinco familias. Esta forma es muy útil y de mucho beneficio para los promotores de salud, clientes o voluntarios y se encuentra en español. El banco de comida está ofreciendo asistencia para encontrar recursos en la comunidad por medio de navegadores. Están trabajando en un sistema a domicilio para las personas que no pueden ir físicamente por una despensa de comida. Están usando servicios de intérpretes en línea para ofrecer asistencia en diferentes idiomas. Aquí está su teléfono y correo electrónico. Aquí se encuentran algunos sitios de los bancos de comida por regiones. Ustedes pueden encontrar comida o más recursos en la página del Banco de Comida de Oregon. WIC en inglés es Women, Infant, Children, Mujeres, Infantes y Niños. WIC proporciona alimentos suplementarios, referencias de atención médica, educación nutricional y promoción y apoyo a la lactancia materna para mujeres embarazadas, actentes y postparto para bajos ingresos y para bebés y niños hasta 5 años que tengan alguna necesidad nutricional o algún factor de riesgo. Por ahora las oficinas de WIC están cerradas, pero hay otras formas de consultar al staff de WIC. Hay servicios de drive-by donde uno puede pasar con su coche. También puede aplicar por WIC en línea y si usted no encuentra fórmula para bebés o tiendas o farmacias, ustedes pueden hablar al servicios del cliente. También es bien importante mencionar que las personas que no están recibiendo WIC ni SNAP traten de no ir al supermercado los primeros días del mes porque es cuando las personas que más lo necesitan, las personas que tienen SNAP y WIC, utilizan más las tiendas. Cuando vamos al supermercado, no es necesario comprar absolutamente todo porque hay personas que no tienen ese privilegio de no llevar tanta dispensa y viven del día a día. Ustedes pueden encontrar más información en la página de WIC. Meals on Wheels es un servicio para personas mayores de 60 años de edad en el cual podrán recibir almuerzos completamente gratis y hacen entregas a domicilio sin costo. Esta población es la más vulnerable ahorita. Son las personas que tenemos más miedo de que se enfermen del virus. Y son las familias que están más asiliadas. Entonces, estamos realmente haciendo la invitación a que cuidemos los adultos mayores lo más que podamos para asegurarnos que tienen suficiente comida y apoyo emocional. En los condados de Washington, Clark, Multnomah, existen Meals on Wheels People y ellos llevan comida a los hogares de las personas que viven en estos lugares. Y Meals on Wheels es un recurso estatal, entonces hacen entrega de comida a sus hogares y hay un teléfono y también pueden encontrar más recursos en el Aging and Disability Resource Connection of Oregon. Ahí tienen más información para adultos mayores, acceso y entrega de alimentos. Ahora vamos a platicar acerca de la seguridad alimentaria y coronavirus. Por lo general, se cree que el coronavirus se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Actualmente, no hay evidencia para apoyar la transmisión de COVID-19 asociada con alimentos. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie o objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. Pero no se cree que esta sea la forma principal en que el virus se extiende. Antes de preparar o comer alimentos, es importante lavarse siempre las manos con agua y jabón durante 20 segundos para garantizar la seguridad alimentaria general. A lo largo del día, lávase las manos después de sonarse la nariz, toser, estornudar o ir al baño. Podemos encontrar más información en la página de CDC. Durante esta pandemia, podemos compartir estos recursos en nuestra comunidad. Podemos abogar por nuestra comunidad contactando a nuestro legislador y decirle cómo está la situación impactando a nuestra comunidad para que las necesidades de las comunidades sean escuchadas. La semana pasada se aprobó un fondo que se llama Oregon Workers Fund, que es para apoyar a las familias que no recibieron el estímulo federal porque la administración actual no incluye a las personas inmigrantes sin papeles. Este fondo es un apoyo para las comunidades inmigrantes indocumentadas que no recibieron el estímulo federal. Vamos a tener más información acerca de esto. Vamos a investigar cómo pueden aplicar las personas y compartir esto por medio de nuestro newsletter y redes sociales. Si tienes vehículo, puedes apoyar a las personas que no tienen y llevarles alimentos. Es importante quedarnos en casa, lavarnos las manos con frecuencia y evitar tocarnos la cara. 2-1-1 es un servicio que ofrece muchos recursos a aplicar para SNAP. Les pueden apoyar a encontrar una dispensa de comida, un mercado de agriculturas y tienen más información acerca de COVID-19. Tienen personal que habla español y pueden contactarlos por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Otro servicio que tenemos nosotros en Familias en Acción con Oregon Latino Health Coalition es ayudar a las familias a aplicar para Cover All Kids. Cover All Kids es parte del Plan de Salud de Oregon y ofrecen cobertura médica para todos los niños adolescentes de 19 años de edad sin importar su estatus inmigratorio. Aquí están algunos recursos adicionales de cómo encontrar comida y más información acerca de las estampillas de comida y de cómo comprar alimentos en línea. Hunger Feet Oregon hizo esta presentación en inglés. También pueden encontrar ese recurso. Esta presentación que hicimos nosotros es más específica para latinos y tratamos de explicar la información clara para nuestra comunidad. Si ustedes están en Marion y Polk County, ellos están trabajando para tener un parenting hub en donde tienen todos los recursos para las personas que están en Salem, Woodburn y Wilsonville. Y por último, la Autoridad de Salud de Oregon tiene una página y todos los días están mandando actualizaciones de número de casos, las recomendaciones de la gobernadora, etc. Por último, a los que los invitamos a formar parte de nuestra red de organizaciones, promotores de salud y líderes comunitarios promoviendo el acceso a alimentos durante esta pandemia. Estaremos enviando actualizaciones, recursos y formas de apoyarnos mediante nuestro newsletter. Les agradecemos todo el trabajo que están haciendo por sus comunidades y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.